hola hola gente cómo están bienvenidos a otro videíto más para aquellos que no conocen mi nombre es janet y le doy la cordialmente bienvenida a todos los que están por aquí los los que están pasando por primera vez pues bienvenidos sean y si te gusta el contenido verdad pues nada te invito a que te quedes para que verla si te gusta pues le deje tu like y si te quieres unir a este canal pues mira eres bienvenida aquí todos somos bienvenidos nada el día de hoy les voy a compartir un cambio voy a estar realizando un cambio ya voy a quitar la decoración esta rosita que tiene se la va a cambiar las cortinas y todo sea que voy a limpiar aquí profundo un poco profundo en el sentido de que voy a estar limpiando lo que son vela este las ventanas los escribes los 6 eso y puedes obviamente pasar la aspiradora el mapa y eso sí y cambiar este puesto estas cosas para motive ser gente linda a verdad a veces nosotros tenemos ganas de hacer las cosas y no las no las hacemos porque no tenemos el ánimo o la motivación ayer ayer antiel y pasado antiel y estos días pasados anteriores estaba yo como con esos ánimos y miraba los vídeos y que quería yo hacer cosas pero el ánimo era como que me ganaba me ganaba y nada pero hay que sacar las fuerzas porque pues obviamente nosotros tenemos que continuar con nuestro gala para que ya amas de casa y las que no son amas de casa solamente que también tienen que trabajar que tienen que bregar tanto adentro y afuera así que pues vela pues para que esos ánimos suban un poquito nada gente voy a empezar voy a estar acomodando como les dije aquí tengo un poquito de reguero miren aquí tengo ropa esto es que de la que ya estaba haciendo ejercicio que la pongo ahí para que se seque vela porque está haciendo ya una calor ómega está fuerte pero pues lo que vamos a limpiar así que vamos a sudar como quiera también ya sé lo que voy a ponerla aquí y voy a cambiar las cortinas también y nada pues vamos a empezar miren chicas que en este punto me ha dado un problema sacar esas cosas de la ventana que yo pensaba que ya no las podía sacar pero tanto estuve hasta que lo logré pero sí que se me hicieron difícil bueno me costó trabajo pero lo logré ya las laves la puedes dejar ahí un ratito escurriendo para entonces para yo continuar en el cuarto pero guau que que trabajo me dio había una que estaban como me parece que la pusieron a presión pero nada lo logré no le voy a sacar esta historia porque no quiero como que se vea verdad como que todo lo que yo voy a estar haciendo aquí porque vivimos un primer piso entonces pues o sea que el que pase por ahí va a mirar para adentro por lo menos esto como con culto un poquito más nada voy a continuar la skin cambiando todo y luego que como que deje todo ya en blanco entonces que voy a a limpiar pues como a sacudir el pólvore para no hacerlo ahora porque como voy a estar sacando cosas y moviendo y limpiando pues lo voy a dejar para cuando ya tenga ya todo y eso sería pues después el próximo paso bueno aquí voy a estar retirándole las funditas a las almohadas porque las quiero lavar para dejar las limpiecitas y pues ya voy a guardar las almohadas porque creo que hay muchas y pues voy a guardar unas pocas pero nada este es lo que voy a estar haciendo sacándole todas esas cositas y acomodando y arreglando para que así se vaya viendo un poco más la limpieza y pues no tenga tanta cosa ahí chiqui muchas gracias a todas las que me han dejado mensajito en el vídeo anterior de que esperan que me recupere muchísimas gracias estamos trabajando en eso y bueno pues seguimos las recomendaciones del doctor pero se lo agradezco muchísimo sus buenos deseos a cada uno de ustedes bueno voy a estar ahora con la aspiradora y recogiendo un poquito lo que es la el polvorín puede estar moviendo lo que son todas las mesitas debajo de la cama aunque yo le había pasado pero para ir recogiendo un poco todo lo que está en las esquinitas miren chicas ya pasé un poquito la aspiradora voy a estar moviendo las cosas porque de igual manera voy a cambiar la habitación de posición pero también voy a retirar unas bombillas hay que puse de navidad para que se viera bonito de noche pero dejaron de funcionar así que las voy a sacar y pues voy también moviendo y pasando la aspiradora para recoger verdad todo el polvorín porque aunque yo le paso a aspiradora todos los días pero es básico por encima y pues al no mover uno mucho las mesas y eso pues ahí abajo como que crea este el polvorín y eso es lo que voy a estar haciendo y tengo una cubetita y tengo una cubetita y con un poquito de agua y jabón y olor para remover el polvorín porque de verdad que si está polvoroso y ayer yo lo limpie es que dejé la ventana abierta y pasó a la máquina de cortar la grama y me reborco y mayormente yo cierro la ventana pero entró todo el supervento así que pero como yo iba a limpiar hoy como quiera verla pues se iba a limpiar pero nada voy a terminar eso y también quería mostrarle quería mostrarle esta base bien qué bonita es como un rojo oscuro verde no sé en algo así pero es oscuro esta me la encontré que la dejaron ahí en la entrada lo bueno de aquí es que cuando yo no quiero algo yo lo pongo ahí ahí en la misma entrada y como una mesa bueno es como un recibidor y pues ahí el que no quiera algo pues lo pone y el que pasa pues lo agarra y que se le ve la si le interesa y cuando yo no quiero algo pues yo lo pongo ahí y así hacemos verdad a veces ponen hasta cositas de comer y eso cerrada decoraciones platos cosas de cocina en fin de toda esta ropa nueva han puesto ahí y pues yo también hago lo mismo y pues como que intercambiamos pero nadie sabe quién se lo lleva eso sí es como que un secreto nadie sabe quién se lleva las cosas porque como no lo vemos pues pues sí pero nada este lo voy a guardar porque esto me resulta mucho para ahora para navidad y está súper linda la puedo esta pintar pero no las quiero pintar porque la búsqueda para navidad con estos colores así bonito no sé por dónde está saliendo el agua pero bueno estoy sudando nada voy a guardar esta cosita también que está llena de polvo de mí pues porque ahora el baño rosita pero eso no en el baño no lo voy a guardar lo voy a limpiar bien lo voy a guardar y también saque esta plantita que estaba en el baño y pues nada la huevo la ua como se ha revocado el polvorín bien feo bien feo así que nada vamos a seguir porque si no después se me hace bien tarde a través de chica se nos había olvidado enseñarles la bota que yo les había dicho que me dio el doctor esto es una pieza para el pie es incómodo súper incómodo y esto se usa para dormir bueno él me dijo que es para dormir nada más pero qué cosa más horrible esto ayuda a que el talón de aquí le pues o los dolores reduzcan según pues esta pieza me la tengo como el para por las noches pero honestamente no sé no me la puse porque yo yo de verdad que no la puedo aguantar pero hoy pues me la voy a tener que poner yo lo que estoy haciendo es que me la estoy poniendo un rato hasta la madrugada y ya hay cuando ya yo no puedo más que ya ya no lo soporto entonces me lo quito porque realmente está pero esto es lo que tenemos que usar en por dos semanas hasta que regrese otra vez y bueno voy a estar aspirando todo el marco de la ventana y voy a también a limpiar lo que es la ventana el marco y el screen para que por lo menos sacudir un poquito todo ese polvorín de la grama que es pues pues quedó pegado ahora que voy a estar moviendo todo lo del euro porque lo quiero limpiar bien y también quiero moverlo y no quiero como que haya nada para que no se me vaya a caer nada pero nada este pues lo voy a limpiar completito para también removerle todo el polvorín que voy a comenzar a retirar las luces está ya le saqué uno de los clips eso que yo le pongo porque aquí yo todo uso con esto y estas cositas yo pongo los cuadritos y no se me caen fíjense este en chirac y en casa también en puerto rico yo le tengo también cositas con esas cosas y no se me caen nada me faltan las de allá arriba voy a treparme a ver cómo cómo le hago para entonces sacarle esto pasarle la aspiradora y empezar entonces y después le doy otra mapeita cuando ya esté todo puede ser esto lo tengo aquí porque esto va a una caja que tengo aquí y el clóset no es que esté el mejor pero está bastante organizado yo todo lo tengo en su lugar voy a estar utilizando estás como este polvero no sé cómo se dice esto esto para el polvo pero usarlo para sacarle todo el polvorín de las orillas y esa piscita de verdad es un éxito para remover todo tipo de polvorín a mí me encanta pasárselo en las orillas del piso en todo lo que yo pueda bueno ya terminé bueno ya terminé de limpiar todo como pudieron ver limpieza el abanico bueno esto fue una limpieza profunda pero nada vale la pena de vez en cuando hay que hacer estos estas limpiezas y no crean que yo limpio todos los días siempre estoy dando la limpieza y está y ustedes saben como yo soy pero cuando uno limpia profundo tú te da de cuenta que si saca sucio también o sea si saca sucio el ponchecito ese de agua el bolsito estaba bien sucia el agua yo guau que no acostumbro hacer eso porque siento como que no estoy limpiando agarro el mismo agua como el agua no sé pero bueno lo quise hacer así ahora lo que voy a hacer es a poner la sábana las cortinas le voy a mostrar para que bien miren ya esto lo sé que bueno lo sé que un poco y se secó ya e sacudir el esto porque le voy a dejar esto porque esto está limpio cambié pues como no sé sé pero que hay esto estaba acá y esto estaba acá entonces la televisor la puse la puse en el medio porque aquí estaba aquí ni aquí pero para no ponerla otra vez aquí pues la puse ahí en el medio y nada ahora lo que vamos a ponerle todas las cosas para ponerle unas decoración citas ahí bueno ahora sí ya terminé miren cómo quedó aquí le puse estas ramitas cambié las ramitas que tenía y le puse esta que se ve media pobrecita hay pero bueno pero le quité la otra porque como que sentía que no estaba combinando mucho y le puse este de esta matita aquí no sé para darle una decoración cita y aquí pues puse esto así se ve y ahora por último me encanta ponerle esto esto yo lo vi un vídeo que una muchacha lo estaba recomendando y la verdad que miren esto huele rico 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 y se lo pones a la pues a la cama a las cortinas en el baño a la alfombra a las toallas se los rocea y eso le deja un olorcito wow esto lo conseguí en walmart el costo es como de tres algo que no está mal tampoco pero me encanta y ya lo que tengo es mira menos de la mitad porque es que lo uso casi todos los días en los clóset también se lo pongo en los sofás bueno en fin hasta en el zafacón así que esto es recomendado mírenlo ahí para que verdad pues vayan a si lo tienen cerca y lo prueben lo conseguí en walmart no sé si en algún otro lugar lo vendan pero pues ahí fue también está este aroma y hay otro más no sé cuál era pero hay otro aroma más bueno yo estoy destrozada miren cómo estoy yo pero bueno ya terminé que lo importante en este día yo he hecho más parada que una estación de un tren porque porque de verdad que hoy sí hice muchas paradas a veces yo soy bien rapidita pero no sé qué pasó hoy yo creo que es porque es la calor tengo una calor y no prendí el aire porque pues como estoy de un lado al otro pues para economizar un poco este bill de la luz verdad pues como que dije yo lo prendo más después pero si está bien caliente y no es caliente es húmedo nada ya limpie todo limpien la sala la cocina el baño eso estaba limpiecito de yelso hoy lo que le di fue antes de comenzar aquí el cuarto una limpiecita sencilla para acomodar cosa de que entretenerme más que aquí porque si no se me hace un reguero más grande eh pero estaba todo limpio y nada este ya ya terminé ahora sí le voy a agregar esto a toda la casa eh y si después pues mañana pues a lavar porque ahora sí tengo bastante las cortinas y en fin y más todo lo que por ahí está que saqué y cambié pero nada ya gracias a dios ya terminé oh my god ahora sí a descansar un jatito porque me toca cocinar y bueno la vida continúa en la limpieza esto nunca para bueno mis amores hasta aquí este videito gracias por quedarte hasta el final por acompañarme en este día espero que te haya motivado espero que te haya gustado desela así no te olvides de regalar tu like y dejarme ya bajito un comentario que yo con mucho gusto se lo contesto hasta la próxima bye n disculpen deseles del